Estamos acá con una de las personas a las cuales Aníbal Fernández toda la mañana, las 7 menos cuarto de la mañana, la llama y le manda un fax. Sí, sí. Un fax con todas las cosas que hay que decir de Mirta. Hoy a la señora dígale tal cosa. Que la rock se estaba cruda. Yo me la prendo de memoria, agarro el sobre primero, me la prendo de memoria y después se lo digo. Hay algo peor. ¿Por qué criticas a Mirta? Yo no la critico como ella dice por cómo piensa. Si no, jamás hubiera ido a su mesa porque ella siempre pensó igual y yo siempre pensé como pienso yo. Yo, lo que pasa es que me parece que ya llega un momento que hay límites, ¿no? Ella no quiere que la critiquen y sin embargo dice unas bestialidades totalmente ofensivas, tremendas. Estoy pensando, a ver, dijo declaraciones homofóbicas hace poco, ¿no? Sí, sí. Si van a violar. Después, xenófobas, ¿no? Está lleno de cubanos Miami. ¿Qué tiene de malo que esté lleno de cubanos? Bueno, además, parte de la economía de Miami está sostenida por los cubanos. Apoyó la dictadura como lo hizo gran parte de la sociedad civil por esos años, Mirta. Lo que pasa es que vos te acordaste tan tarde de pedir disculpas. Es racista, dice rubia por dentro, rubia por fuera. Todas, todas. ¿Qué tiene de malo en que se la pueda criticar por eso? Pero, claro, eso es lo que yo digo. ¿Cómo pretende que no se la critique? Cuando ella no solo critica, es absolutamente ofensiva. Por ejemplo, con la gente de izquierda, que le dice zurdaje, ¿no? Con todas sus palabras. Ella es ofensiva. Y además, se queja de que le dicen que es una ignorante. Pero si ella está diciendo que esto, que es una dictadura, es de ignorante. Se me va a romper. O sea, más de ofensiva... Pregunto y le pregunto a Guillermo, que tiene muchos años en esto. Es, antes daba la sensación que Mirta Legrán era intocable. ¿No? Que era muy difícil criticar a Mirta Legrán o a Susana Jiménez. Pero es que, en realidad, no hace muchos años atrás, los divos... Mirta es una diva, Susana, Tinelli... Yo, 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 Mendoza. ...eran realmente intocables, digamos. O sea, eran cuidados como estrellas, como corresponde, digamos, a una ideología... Que uno tiene una estrella, un ídolo, y no se habla mal de él. O sea, son como divos de teléfono blanco, como se decía antiguamente. Mirta pertenece a la generación de las actrices, de las divas, de teléfono blanco. Pero para mí no existe el... Pero el tiempo ha cambiado, ha ido por otro lado, entonces, a partir de hoy ya se hablan Chimento de Tinelli, que sale, que no sale, digamos, eso hace 10 años atrás, el impensado. ¿Norma? Cuando ella critica justamente el enfrentamiento entre actores, lo que no se banca es que alguien la critica a ella. No se la banca. Pero además, yo noté en el tape que ya vimos como unas 20 veces del almuerzo del 78, noté esta vez algo que no había notado antes. No. Que Susana en un momento dice, la unión, resalta la unión. En contraposición al enfrentamiento que hay ahora. Mira, esto es la democracia. El conflicto es la democracia. Es lo más lindo que hay en esta época. Y además, Mirta, en ese momento, se jacta de estar informada y hacen referencia a lo que se llama la campaña anti-argentina, que era la denuncia de la violación a los derechos humanos en Europa, en el exterior. Y Mirta se jacta en ese momento de estar informada, ¿no? A ver, me da la impresión, Guillermo, que puterío hubo siempre con las... incluso hasta con los intocables. Sí, pero no alcanzaba un nivel de trascendencia. Quedaba en el comentario de periodista. Pero, déjame terminar esto. Me parece que acá hay algo más. Hay un ataque explícito de algunos de estos intocables a ciertas políticas y acciones concretas que los irritan. Llamémosle ley de medios, llamémosle matrimonio igualitario. Y hay exposiciones públicas de estas divas o divos decididamente en contra. Sin reparar en absolutamente nada, salen a pegar. Y me parece que se exponen de otra manera también. Yo le quisiera decir algo a Mirta, aclararle algo a Mirta. Señora Mirta, a mí nadie me dice lo que tengo que decir, nadie me da letra. La letra me la da usted sola, con las cosas que usted dice. Y nadie me paga por... Es increíble las ofensas que recibo. Nunca me pasó en este país. Siempre hubo buena onda. Recibo unas ofensas tremendas de la gente por cómo pienso ideológicamente. Yo estoy a favor de este gobierno y de este modelo político porque estoy convencida que es lo mejor para este país. Y es desde el amor. Creo que se tiene que luchar y pelear y seguir adelante. Desde el amor. Todos unidos. Por eso invito a que se milite, a que los jóvenes salgan a pelear. Pero es todo desde el amor. Y recibo unas cosas tan terribles, de una impotencia del otro lado, de una violencia. Pero no es cierto que participa de entrenamiento, de prácticas de entrenamiento, de kirchnerismo explícito. Cuerpo a tierra, arma, todo. En la parte de atrás de la Casa de Gobierno. Se te daría. ¿Dónde te tomo? Ahora es bien. Quiero ver las imágenes de la revista Gente o de la revista La Semana. No sé, creo que es la revista Gente donde está. Ahí está, ¿eh? Ahí lo vemos. Alfredo Astiz, el capitán de Navío, una de las personas más tristes, célebremente célebres de la Argentina. Un hombre que ha participado del secuestro de las monjas francesas y demás, de otros crímenes de lesa humanidad. Y ahí la vemos a la señora Mirtha Legrán. Ella dio una explicación muy tardía, muy tardía sobre ese encuentro, al cual ella describe como casual. La sonrisa de Mirtha Legrán, si la podríamos describir, está ahí. La sonrisa de Mirtha Legrán no parece ser de una sonrisa de una persona que está incómoda, como lo describió ella, ante el encuentro frente a Astiz, en un lugar donde estaba también Emilio Eduardo Macera. ¿Podría haber hecho una guitarrista maravillosa que se encontró a Astiz en el aeropuerto y él le fue a dar la mano y ella le dijo, yo no mancho mi mano con sangre de mis hermanos. Y no le dio la mano. ¿Qué guitarrista fue? ¿Eh? Mimi se llama, pero no me acuerdo de apellido. Mañana está el homenaje a Néstor. Bueno, va a estar en el Cabildo primero, después en la Plaza de Mayo. Que, bueno, los que quieran venir estaría buenísimo. Que asistan. Y que sigamos todos peleando, luchando, con amor, para que este país siga creciendo como lo está haciendo estos años. Tenemos que despedir a Anabé. No, 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 no.